Hola, bienvenidas a TheTini96, mi nombre es Elisa, o mejor conocida como Eli Feliz año nuevo, espero que se las hayan pasado muy 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 lindo, que hayan comido mucho Y espero que me hayan extrañado, sé que anduve algo desaparecida, pero me tuve tomando un tiempo tranquila Para venir con mucha energía, y como ven en el título de acá abajo, hoy le traigo favoritos del 2017 Este video lo quise subir en el 2017, en diciembre, pero se me complicó un poco para grabar y para editar Entonces se lo traigo acá en el 2018, mis favoritos del 2017 En el 2017 tuve muchos productos favoritos, pero si, si quieren ver que productos fueron favoritos Que música fue mi favorita, serie, etc. Siga viendo este video Bueno, como ven aprovecho que estamos en verano acá en Argentina y grabo en el patio Porque me gusta la iluminación y creo que se ve lindo, que piensan ustedes, déjenme un comentario acá abajo Obvio en invierno, en el patio no me van a venir ahí, pero bueno, mejor ahora Lo primero, el primero lo voy a mostrar, lo usé mucho en invierno y también en verano Porque siento que es un color súper súper lindo para que combine con cualquier maquillaje Es como un nude para la misma vez, un marroncito bien clarito Y es el labial de abon en barra mate, que es este en mochato Miren como lo usé, lo usé bastante Lo llevaba en el bolso y cuando me olvidaba el labial me ponía este y era la solución Estos labiales cambiaron, el empaque sí Pero me gusta porque es cremoso y a la misma vez opaco Pero no se reseca los labios para nada Así que este es un labial que descubrí en invierno Y cuando lo descubrí ahí, lo amé Estos labiales que son metalizados pero secan No quieran, no se mueven Este es el Tengo, es uno de ellos Y me compré dos tonos, el tono es 05 que es como un rosa Sí, es como un rosa Clarito que es el que tengo Y después me compré el tono 06 que es como un uva más que nada Y me encanta, acá lejo un swatch en la pantalla para que vean como queda Y en serio, chicas Este labial en una pasada ya tiene buena pigmentación Y además es cremoso, no reseca para nada A mí no me resecó Lo único que tiene de malo es que Cuando se está secando Se vuelve un poco pegajoso Pero una vez que se seca Lito, no se mueven de ahí Ustedes saben que estoy obsesionada con los iluminadores en el 2017 Y ahora lo sigo obsesionada Y un iluminador que encontré en mi maquillaje Ustedes saben que yo trato de usar todos los maquillajes que tengo Así que por eso me cuenta tener maquillaje favorito Porque trato de comprar el maquillaje que sé que lo voy a usar Y que me va a gustar Y un viejo amor que encontré Que es esta trío de rubor, contorno, iluminador de la marca Rimmelondo Este lo siguen vendiendo, supuestamente una edición limitada Pero lo siguen vendiendo en algunos lados La perfumería que trabajo lo vendemos Y el que amo fuertemente es el iluminador Porque es un iluminador doradito Ustedes saben que los iluminadores dorados este año tuvieron furor Pero es un dorado que siento que queda bien con toda la piel Queda un dorado súper sutil, lindo, delicado para el día a día No queda ese dorado ahí muy marcado Ustedes saben que estuve comparándome Vaya paletita de maquillaje Pero realmente una que ganó mi corazón Es la paleta de Pink 21 Y es la Nude Esta me la compré en el barrio chino A 220 Bien así Y chicas, lo que estoy usando esta paleta No se imaginan ¿Por qué? Porque tiene tonos mates Tiene colores marrones Colores claritos Y colores oscuritos Tiene tono naranja Estuve obsesionada con todo lo que es ojo naranja Y siento que queda muy bien Como para invierno Como para verano Esta paleta es buenísima Sé que se consigue más barata Y la pigmentación me encanta En serio Que esto no ganó mi vida Ganó mi corazón Cambió mi vida por completo Por completo Y es algo que no lo descubrí Tan al principio de 2017 Lo descubrí a la mitad Cuando hice el curso con Chini Y es la pomada de Nina Para ceja Tuve la oportunidad De probar en el curso de Chini La pomada para ceja Y me quedé enamorada Y para mi cumpleaños Que fue en octubre Se lo pedí a mi familia Si me lo regalaban Y es la pomada 01 Solo de Chini Usé la 00 Y la 01 Pero me compré nada más la 01 Siento que cambió mi vida totalmente Y voy a hacer un video Demostrándole como me hago las cejas Así que se dejo acá la I Pero ustedes mismas notaron el cambio Que hay en mi ceja Desde que uso la pomada En serio Y además Es un precio bueno Y dura Chica Parece infinita esta pomada Un día Le voy a contar Para que vea la duración Un día Iba ahí el fin de semana De mi tía Entonces yo se había cebado la cosa Mi Mi neceser O maquizaje Ya lo había cebado Y cuando salí de trabajo Me sentía mal Entonces me volví a mi casa Y me olvidé la pomada Que estaba En el neceser Entonces ese día Me desmaquizé toda Pero menos la ceja Y chica Pueden creer que esta pomada Hasta el otro día Mi ceja seguía Como si no la hubiese tocado Dura Una barbaridad Me he mojado con estas pomadas Y no se sale chica Así que Se la recomiendo Mucho mucho Lo siguiente que les voy a mostrar Son Ropa que estuve amando Mi favorito Fueron Estas remelas Que vienen con corte Que llegaron En verano En Argentina ¿Por qué? Porque soy una chica Que no tiene muchas Bubis Entonces no tengo problema De que usad Escote Porque no se me nota nada Y me compré Primero esta remera Que es así Y tiene este corte Senciso Súper Senciso Y como que cambia un poco El estilo Cambia Y está buenísimo Porque como Ustedes saben que Los choques Estuvieron de moda Entonces esta remera Como que si no te gusta Usar choker Usas esta remera Y parece que tiene dos Cosas en uno No sé si me explico Pero si me gustó mucho Y la primera que me compré Fue este Escote Súper Senciso Que no tan dramático Y después conseguí esta Que se la voy a mostrar Bien donde lo compré Todo eso En un video De compritas Fue Fue Esta remera Que dice Unicornio Fan crew Y Bueno Esta es negra Como se ve Esta tiene más Un escote Tiene todo Este escote Que bastante Más grande Que este Pero me encanta Como queda Y además es una remera Súper sueltita Y combina con todo Sacalejo una imagen Y me encantó Estas fueron Mi remera Favorita de ahora Lo siguiente Voy a nombrarle Dos series Que fueron favoritas mías Y que se ganaron Mi corazón La primera serie Es Pequeña Mentirosa La que son Fan Igual que son Saben que este año Terminó la serie Para siempre Fueron muchos años De grabaciones Y Yo no lo agarré Desde el comienzo La serie Sino que lo agarré Ya desde que estaban Grabando la quinta temporada Creo Pero fue muy lindo Ver el proceso De como las actrices Fueron creciendo Etcétera Pero me encanta La serie Es súper fácil Y sencilla No tiene tanto drama La serie Se trata de Cinco amigas Y un día Una de ellas Desaparece Que es la popular Del grupito Y las amigas Se comienzan a separar Y se vuelven a encontrar Después de un año Comienza a aparecer Una persona A Que sabe todos Sus secretos Y esas comienzan A investigar Cómo fue que la amiga Desapareció Si sigue muerta O sigue viva Porque piensa Que esta persona A Es la amiga Pero bueno No le voy a contar Nada más Vas a verla Este año Ya terminó Pero Solo me volví a ver La temporada Por tercera vez Y la estoy volviendo A ver Por cuarta vez Así que aprovechen Que Netflix Subieron toda la temporada Así que estoy muy feliz La siguiente serie Es una serie Que pensé Que no me iba a gustar No tengo que mentir Porque es una serie Que tiene mucho misterio Y hablan de cosas Como de monstruos De criaturas Pero a la misma vez Tiene terror Y es la serie De cosas Más extrañas No lo voy a decir En inglés Porque no me sale Y no quiero que abajo Me digan No, no sé Listo Entonces la digo En español Cosa más extraña Es una serie Que trata De un grupito De amigos Que también Desaparece Uno de esos Me gusta la serie Que desaparecen Los dos amigos Pero desaparece Uno de esos Y comienzan a pasar Cosas en el pueblo Porque es un pueblo Chiquito Que nadie se lo espera Aparece una nueva chica Que esta chica Tiene algo De por ellas Y ahí comienza Todo el drama Comienzan a buscar El amigo Van por la segunda temporada Y les enseño Si no te gusta La serie De O como a mí Si no te gusta La serie De Aliens De Monstros Te invito A que la veas igual Y que le de una oportunidad Porque el sello A mí me sorprendió mucho Me encantan Los chicos Cómo actúan Para ser chicos jóvenes Actúan muy bien Y me encanta también Cómo usan muchas cosas De esa época Porque está grabada En la época antigua Así que se la Recomiendo Dele una oportunidad Porque Como yo Le di una oportunidad Y son pocos capítulos Y son dos temporadas Y supuestamente Va a vivir una tercera temporada Así que Sí Las invito a que la hacen a ver Que está muy buena Y por último Les voy a mostrar Las canciones Que fueron Mis favoritas Primero voy a comenzar Por la hermana De Miley Noah Cyrus O Cyrus Como le quieran decir Y sacó una colaboración Con un chico Que es Alan Que es Este chico Siempre usa su música Para poner fondo De tutoriales Etcétera Y sacó un tema Que me encantó Y no la dejó De escuchar Me encanta Este tema Es como que Me sube El ánimo Es como que Me encanta La combinación De ese Música eléctrica No sé cómo se diga Con la combinación De la voz de Noah Que canta como tipo No sé qué estilo Tiene la hermana de Miley No sé Pero tiene estilo Como country Pero la amiga Ve música movida No sé qué estilo Tiene Pero en serio Sacó mucho tema bueno Pero este fue Mi favorito La siguiente canción Es de Selena Gomez Que también es una canción Que sacó Con un design Que Amo Amo fuerte Y también sus canciones Lo he usado En el video Tiene la hermana de Miley Tiene la hermana de Miley Pero este sotto Es de Gloria Ten la hermana de Miley Un menudo 我 Olten todos música que me gustaron pero estos son los que yo les recomiendo y que en serio me encantó y lo tuve usado a full y si chicas quiero que acá abajo me deje un comentario de una serie favorita una música favorita que te vieron y un maquillaje favorito que te vieron así yo lo pruebo lo escucho y lo veo así que si chicas espero que les ha gustado el vídeo espero que este 2018 no preparen muchas cosas juntas así que si muy feliz de estar con ustedes otro año más acá en el canal y si no tengo que si te gustó el vídeo regala el manito arriba que a mí me haría muy muy feliz si soy nueva a vos personita nueva te invito a suscribirte a este canal que completamente gratis para si quieres ser nuestra familia tan tan linda que este 2018 explotamos y si si soy personita nueva o personita vieja no se olviden de prender la campanita para que le siga una notificación de cuando suba un vídeo y que estén al tanto y si chicas nos estamos viendo en otro vídeo tú y yo bye